Y con la firma del COMPES para asignar los recursos para la vida de la soberanía en el Departamento de Arauca, el Gobierno Nacional inició a cumplir sus compromisos. Alcalde de Saravena dice que se mejoraría la economía en esta región del país. Para algunos alcaldes del Departamento de Arauca, el presidente de la República, Iván Duque, viene cumpliendo con los compromisos adquiridos en el taller Construyendo País en el municipio de Saravena. Con la asignación de los recursos para la vida de la soberanía y la ruta a los libertadores, son los primeros. El señor presidente, dentro de los compromisos que hizo para el Departamento de Arauca, en el 24º taller Construyendo País, ha venido funcionando poco a poco. Los compromisos que hizo con Saravena exclusivamente van bien. Ahora mismo un compromiso grande, que tenemos esa esperanza, todos los araucanos, como es el COMPES para la vida de la soberanía, tal como lo publicó el señor presidente, se aprobó. Y seguramente que para este año van a haber unos recursos, del año entrante habrán algunos otros, pero que seguro que vamos a tener, tenemos esperanza de que ya vamos a tener vía de la soberanía, porque este no se había dado en la historia. De pronto el presidente Uribe le había inyectado algunos recursos, pero después no a nadie más le había inyectado recursos. La esperanza es grande y seguramente con este dinero vamos a tener opción de poder avanzar dentro del mejoramiento y puesta a funcionar la vía de la soberanía. El alcalde del municipio de Saravena, Jessy Lozano, dijo que este año se iniciarán las obras por parte del Gobierno Nacional en el Departamento de Arauca. De acuerdo a lo que el señor presidente se compromete es que este año se van a iniciar unas obras y cada año, como esto es uno de los recursos que durante ocho años van a durar, se van a ir inyectando recursos para poder avanzar dentro de la construcción. Primero pues está el diseño de unos túneles que son fundamentales para evitar exactamente lo mismo que está pasando allá en la vía, al llano entre Villavicencio y Bogotá. Entonces con esa experiencia se tiene que mirar que se va a trabajar con que la comunidad como veedores, nosotros tenemos que estar muy pendientes de que se hagan obras bien hechas, que el diseño de esa vía seguramente se va a socializar tanto en Pamplona como en Saravena y ahí es donde vamos a estar los araucanos pendientes de que se socialice lo que realmente necesitamos. Según el burgomaestre de Saravena, el Gobierno Nacional asignó 1.2 billones de pesos para la vía de la soberanía. La asignación fue 1.2 billones de pesos y todo lo invierte el Gobierno Nacional. De esas platas, parte de ese dinero va a colocar Boyacá, Norte, Santander, porque acuerde nosotros, Arauca, usted sabe que tenemos la vía pavimentada hasta el Bojabá, que es lo que nos corresponde. Entonces eso es lo importante, pero yo creo que esto es una buena noticia, como lo dijo el señor Gobernador y ahora mismo de pronto, ¿quién quita que hoy el señor Presidente también vuelva a ratificar este buen compromiso con los araucanos? Con la pavimentación de la vía de la soberanía que comunica Arauca con Norte de Santander, se crecería la economía en esta región del país. Se mejora, cierto, todo el departamento, yo creo que se crece la economía, porque no solamente está lo de la vía de la soberanía, también está la ruta de los libertadores, que nos va a dar la oportunidad con Boyacá y con Cundinamarca para poder nosotros comerciar nuestros productos, que es lo más importante, y así poder vender nuestro ganado y no estar como hoy estamos, cerrar la vía hacia el llano, cerrar la vía de la soberanía, y nosotros con nuestro ganado y nuestro producto aquí perdiéndose. El Gobierno Nacional firmará el COMPES a 10 años para la culminación y pavimentación de la vía de la soberanía. También se invertirán otros recursos en la ruta de los libertadores.